Max Verstappen sigue su rocha de victorias, ahora se llevó el primer lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, décima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 y sigue de líder. Atrás de él cruzaron la meta Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton de Mercedes. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, quien arrancó en el puesto 15, logró avanzar hasta el top 10, pero no alcanzó podio y al final se ubicó en la posición número 6. Checo Pérez sigue manteniendo el segundo lugar del campeonato, atrás de Verstappen y adelante de Fernando Alonso. Deportes RTQ